qué rollo plebes este bienvenido a otro vídeo este quería grabar ahorita porque fui por un pastel para mi mamá para su cumpleaños que todavía faltan unos días pero como vamos a ir a un trip que van a ver este como vamos a ir a un trip pues tuve que ir por el pastel hoy como tres días antes vean está nevando está haciendo mucho frío leves bien el pastel i love it so much una piñata let the fiesta begin let the fiesta begin ahorita mi mamá no está aquí mi mamá no está aquí entonces it was perfect because she she hasn't seen y eso puedo grabar su reaction les iba a decir que se vayan acostumbrado a este gorro porque lo va a traer puesto mucho y es el único que tengo así que aguantense ya empaque literal voy a ir tres días y viendo todo lo que empaque ya estoy lista este i'm out of breath ya estoy lista esto es mi outfit my ice cube shirt my joggers my crocs and my socks y me voy a poner esta sudadera but yeah we're ready to go y ya estamos echando todo lo de la cocina porque pues tenemos que comer el hombre acá está se crece el viejito se crece se crece porque me crece unos burros a todos les va a ser burros no porque tú no comes como persona normal ok ya vamos ya nos vamos allá va mi mamá y mi papá y el elian aquí vamos nosotros nos esperan cinco horas de camino son como cuatro y media y vamos a parar como cinco y media ay no que hueva tú nomás vas ay no que hueva yo nomás voy a ir sentada así ya sé pero de todos vos que hueva todavía no les digo dónde vamos es una sorpresa es una sorpresa te ves como que si vas fuera del país con tanta maleta casi casi el carro está así paramos aquí en un lugar para hacer del baño y ahora entramos al chenesee para hacer del baño y agarramos unos snacks está bien pinche frío plebes llevamos como a una hora nos queda una hora traemos un desmadre y atrás las fresas del pastel ay ahora vamos a ver bicharracán tomando stop you're fucking mean plebes en el museo el titanic quiero ir ahí wow look baby this is where all the stuff starts to get like oh my gosh this is how you know you're here now because they got all the attractions it's just like a dinner show y este que es se me hace que se lo están haciendo no se están terminando yo creo uh-huh parece wow oh no this is a titanic one what the fuck so what's the other one civil war theater yeah you're not gonna catch me there i don't even know what the civil war is i'm not gonna catch you all right parece que está girando parece que está parando está parando en la cabaña y me hay que cerrar aquí tenemos al señor no lo buscar hay que seguir sentado aquí en el sillón en la sala esta es nuestra salita y luego aquí está la cocina en una isla aquí está la cocina y vamos a salir aquí y al al deck este es el forza no el segundo donde estas no sé tiene una una parrilla una parrilla ay si voy a hacer una pásenla para acá hay que limpiar los baños porque ok siganlo aquí de este lado tenemos la el comedor no pues guau y el primer baño este es el primer baño este es el primer baño es esta de donde que es aquí aquí y aquí vamos a un área donde hay muchos escalones y puertas este es el cuarto este es el cuarto este es el cuarto este es el cuarto oh si wow wow estas cosas ahora vamos para arriba ahi vamos eh alto ok no nada si pasenle 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 aquí tenemos aquí tenemos el master bedroom aquí en nuestra derecha tenemos el baño ahi este es mi baño este es el cuarto este es el cuarto tenemos los lavabos aquí his and hers y aquí tenemos el el shower his and hers vamos a ver ¿qué es el cuarto? el cuarto shower head shower heads y aquí tenemos a la cama del master tiene una fireplace esta chido esta chido y aquí como pueden ver señor para abajo y el señor y el señor sigue sentado en el mismo lugar se quiere reírse, se quiere reírse, se quiere reírse, se quiere reírse ok, siganme 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 se tiene un plan quiero ir yo quiero ir ok siganme, siganme se tiene un plan Este es nuestro man cave. Empezamos con esta parte. Aquí a nuestra derecha tenemos la cama de Cristian. Es un pulapé, un pulapé. Se sale, es una cama pero se está guardada. Y tenemos una teraña, ya está listo ya. Aquí como ven tenemos una mesa. Una mesa de día. Y luego aquí tenemos el baño. Parece que estás entiendo. Sí, verdad? El realtor. Tenemos una máquina de... ¿No sabes quién se llama? Es una maquinita. Una maquinita. Una arcade machine. Una maquinita. Ya lo aprendieron. Sí. Oh, tienes. Están chidos, los tenis. Se aparecen. They're reflective. Y aquí tenemos que hacer... Ay, ay. The best part. Yeah, the alarm. No sabemos cómo sirven las maquinitas. No sabemos cómo sirven las maquinitas. No sabemos cómo sirven las maquinitas. Pero... Pero... ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Oh, no. Te echo ahorita. Te echo ahorita. Te echo ahorita para empezar el video. ¿Sí? Síganos, síganos. 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 Ok, mira que le... Yo no pensé antes. Estoy abriendo la puerta. Ay, gracias caballero. Aquí tenemos... No hombre, por eso... Ni le puedes abrir la puerta. Aquí tenemos al... Tercer... No, estás en el tercer piso. El segundo... Estás en el base. Sí, es cierto. ¿Qué es esto? Porch. 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 Y aquí está el diacusi. Aquí me van a encontrar. ¿Qué estás haciendo? Oh, la quieres abrir. Oh, sí, esta está buena. Mira. Está buena. Oh, está ya... Está ya cocinando. Oh, wow. Esto es bueno. ¿Es es bueno? Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Aquí me van a encontrar con un vaso de vino. Ahí se te echo. No se va. Ah, Leanne. Cierrale. Con un vaso de vino, dice. Bueno, plebes. Aquí está la vista. Hay un pinche frío. Oh. What the fuck? Ya. Oh, ya? Ah, ok. Bueno, plebes, este es nuestro tour de la cabaña. Espero les haya gustado. Estamos jugando un juego. Vamos a ver si es cierto. Sí. Sí. Sí, es tuya. Esa la voy a meter abajo. Vean. Vamos a ver. Podemos ver. Quítate. Quítate, niño. Quítalo. Ahí está. Es tuya. Estaba intentando hacer este video. No, hombre. Mira cómo es. Ah, wow. Hey. No, no, no. No, no. No sé. Este, pero si vamos a ir a cenar. Este, no sabemos a dónde. Pero, you know. I really want to drink a glass of wine in the hot tub. Maybe because I'm extra sick, but. Who knows? Just my outfit. Ya estamos aquí en el restaurante. Era una fiesta. Era una fiesta de americanos y somos los únicos países aquí. Tenimos a... Bennett's Pit BBQ. Thank you. Ples, ya agarramos la comida. Yum. Take a bite. Take a bite. Trap and chill. Aquí estamos en el jacuzzi. También sale bien. What's good? What's good? What's good? Aquí tomando una caprizón. Gadget. It was good. It was good. I was confident. I mean, I wasn't saying that I was just... Girl, how weird it is. Andamos bien a gusto aquí entre el monte. Vean, se ve poquito. Bien a gusto. Bien a gusto. Bien a gusto. Nomás que pa meterse es un pedo porque está bien frío. But once you get in, it's warm. So you get over it. Buenos días, Ples. Este... Es... Día dos. En la cabaña. Ahorita ya me levanté, me bañé... Y me cambié. Muy apenas me quedé ese pantalón, así que no vean eso. Pero me voy a maquillar. Porque vamos a ir a hacer unas cosas. Pero ahorita no se vea. Ahora sí estoy lista. Pero me voy a poner el gorro porque está muy frío. Vamos a ir a hacer cosas afuera. Really cute. Thank you. Hace rato les enseñó que traigo puesto. Ok. Mi gorro es de American Eagle. Mi chaki es de... ¿Dónde me la compras? Gucci. Gucci? Mi blusa me la mandó mi hermana. Saludos oye Jaira. Mi pantalón es de American Eagle. Este, no sé dónde es. Y mis guantes son de la Walmart. No, 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 que son de ellos. Y mis zapatos son de... Quítese. Mis zapatos son de... André. Perdón. ¿Dónde son? Va a venir a bregar, pero no es la panza. No sé, la... La Target. Tú los compraste. No. ¿De Coca? Un shot de Coca. Un shot de Coca. Just confirm for you. Un shot de Coca. ¿Eh? Un shot de Coca. No, no. Después... Después va la Coca. Sí. Es que esa es una... Here, I'll take this one. A la... 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 A la Coca. Después. ¿Qué? El chaser. ¿Está bien o qué? No, es que... ¿Es fuerte? Está rica, pero está fuerte también. Sí. No sé. No sé. La Coca sabe más rica. ¿Qué? ¿Por qué? Aquí la gente anda con todo. ¿Qué? Saluden. ¿Qué onda? Tienes graves ahorita. Y después de esos shots, y ya... New York. Vamos colgando. ¡Ay! Qué miedo! Adiós. y no tenemos cintos ni nada tienes miedo tiene miedo tiene miedo tienes miedo no seas mentiroso wow es so nice andrés me compró un chocolatito saluden estoy ciego ahorita no se ve nada porque el solazo está aquí está muy chido aquí miren puedes subir allá arriba se ríe de mí se burla esto es un poco duro qué miedo está corriendo ahora sí llegó la comida ahora sí llega la comida me saltó el agua está fría estás haciendo mucho blachero sí que está fría ah no sí 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 yo y Andrés fuimos a la tienda y le compramos una rosa miama es un rostro y ya están las dos y ya están las dos solo lo esperamos Andres ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, sabemos Es caldo ¡Cold, cold, cold! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! ¡Ven a la señora! ¡Está bien dormido! ¡Estoy encurado desde allá! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué están disfrutando el jacuzzi? ¡Wow! 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 Pues ya estamos listos Vamos a ir a los museos I'm so excited Let's go to my outfit Esta blusa me la mandó mi hermana Este pantalón lo compré en la Target Y estos son mis Pourses ¡Oh, ya! Este es mi outfit Y no me han lavado el pelo Entonces me eché dry shampoo Y no más me hice una colita con unos chinitos Flevis, I'm so excited I could cry You know that? No 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 y esta dice que bonnie y clive look at all the bully holes they said they shot 130 yards and that clive got shot in the head first and bonnie so like she got shot but she didn't die this is so f***ing crazy oh this is this one was downstairs upstairs wow look at the car, how luxurious andres and then over here we have aj simpson aj simpson, oj simpson his bronco bruh his f***ing bronco wow that is crazy andres what the f*** andres what the f*** you got it you got it are you okay you actually got it, you cheated you cheated on the bus good job yeah it's going to get fixed hot 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 vamos a meter a la Rueda de la Fortuna nada más que qué pedo no la abren señor habla, ábrale ¿estás miedo? se brincó la chiquilla 10 minutos después no 20 20 o 5 oh mierda, eso es un poco miedo se está pegando el pie se está pegando ¿cómo se está haciendo esto? 2 o 3 ¿estás心os das? ¿Es el agua? ¿Es el agua también? No, esa es la primera historia Está dentro, el carro, está bien pinche frío ¿Qué diablos? ¿Tienes que llamarlo a lock? Locksmith, ¿no? ¿Qué pasó? Está frío Gracias a mí Descubrimos que la llave la tenían Y andamos aquí con toda la carne asada Se armó la carne asada Vine al usarla mi papá ¡Es verdad! Está un poquito chiquita la parrilla pero no pasa nada Una, dos, tres Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to my dad Happy birthday to you Esposo El penito El penito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Estás emocionado? ¡Sí, estoy emocionado para te romper con el tubo! ¡Suscríbete! ¿Estás emocionado? ¡Sí! ¡Sí! Ok, ya que estamos allá, los veo. Estamos esperando a la gente para irnos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿No te da su vuelta, verdad? No. Es que medio vio. ¿Cómo viene ese anteo? Ese siente feo. Se me ha ido. ¿Cómo se siente? ¡El pinche azote! ¡Está gigante! Me come la cabeza. Literal, te come la cabeza. De una mordida. O nebu. O nebu. Venimos a una tienda de... Cuchillos. Tienen un chingo de cuchillos. Cuchillos. Un chingo de cuchillos. De todos tipos. Está gigante. Tú estás gigante. Vamos a ver el show. ¡Fue de la! ¡Fue de la! ¡Está bien grande! ¡Esta tienda nos perdimos! Estamos en Redneck Mall. Literal estamos perdidos Vean plebés, tienen teles Los pinches cuartos Tienen teles, los pinches cuartos No me estoy en la cama No, no me importa Cuidado Vi, nuestras tiendas Noid Gracias Claes, esta es Luna Dice hola Luna Girl Dice hola Luna Girl Hola Adiós Venimos por un niño Venimos por un niño Hi 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 Oh Smosh Oh Oh my God. Oh, buttercup.